Nos queremos libres, escuchadas, fuertes, respetadas y juntas. Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, homenajeamos a todas las mujeres de la comunidad universitaria y a todas de la gran familia peruana y el mundo. Con cariño y respeto, gracias a sus luchas, harán del mundo un hogar mejor. Son los sinceros deseos de la Universidad Nacional del Altiplano.